Hola, ¿qué tal? Hoy te doy la bienvenida a hablar sobre remedios caseros para el vómito. Si tú estás sufriendo de esta condición, los remedios caseros para el vómito son una excelente opción para aliviar estos síntomas molestos. Estos remedios son seguros, baratos y muy efectivos. Los remedios caseros más comunes para el vómito son el té de menta, el té de jengibre, té de hierbas como el té de manzanilla, el té de canela y el té de limón. El té de menta es uno de los remedios caseros más populares para el vómito. Esta hierba aromática contiene una mezcla de mentol y aceites esenciales para ayudar a aliviar el malestar estomacal y el vómito y otros síntomas molestos. Para preparar el té de menta, solo tienes que agregar una cucharada de hojas de menta en una taza de agua hirviendo. Lo dejas reposar durante 10 minutos antes de colarlo y de beber. Otro de los remedios es el té de jengibre. También es un remedio muy efectivo para quitar el vómito. El jengibre lo que hace es ayudar a aliviar el estómago agitado y quitar el vómito. Para preparar el té de jengibre, agrega una cucharada de jengibre en polvo o si lo tienes fresco es mejor, agrégalo a una taza de agua hirviendo y lo dejas reposar durante 10 minutos antes de colarlo y después beberlo. El té de manzanilla, el té de canela y el té de limón son otros de los remedios caseros para el vómito muy utilizados. La manzanilla ayuda a aliviar el malestar estomacal y el vómito. Para preparar el té de manzanilla, agrega una cucharada de flores de manzanilla a una taza de agua hirviendo. Deja reposar durante 10 minutos antes de colar y beber. El té de limón también es otro remedio casero efectivo para el vómito. El té de canela ayuda a aliviar el vómito y el malestar estomacal. Para preparar el té de canela, agregas una cucharada de canela en polvo a una taza de agua hirviendo. La dejas reposar durante 10 minutos antes de colar y beberla. El té de limón también es otro remedio casero efectivo para el vómito. Para preparar el té de limón, agrega una cucharada de jugo de limón recién exprimido a una taza de agua hirviendo. Lo deja reposar durante 10 minutos antes de colarlo y beberlo. Gracias. 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 Gracias.